Música Cuando cerros y rayos He vendido para ver La palabra de amor Que sí Cuando cerros y rayos Cuando cerros y rayos No eres tu bollo, viejo ¿Qué más puedo hacer? Música 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 Las estrellas del cielo Podían amar Diriendo mucho Que te amo yo Tú me dieras un beso Seré alguien correspondido Por tus caricias De amor Eres pobre Eres hermosa Eres perfumada Rosa Que ha nacido para mí Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!